Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamilet. Soy promotora de salud y coordinadora de recursos humanos en Family Resource Network. El día de hoy vengo a ayudarles con respecto a darle un poco más de educación al tema del seguro de salud y cómo poder registrarlos y cómo poder aplicar. Es importante que ustedes conozcan y sepan de qué manera pueden beneficiarse con las nuevas ayudas financieras que el estado de New Jersey está promoviendo. Primero que nada, quiero dejarles saber qué cosa es la inscripción abierta. La inscripción abierta o el registro abierto, así lo denominamos de esa forma, es el periodo de tiempo en el que usted puede cada año iniciar, cambiar o terminar un plan de seguro en el mercado de salud. Para la cobertura del 2020, el año que ya pasó, pues la inscripción abierta se había dado desde el mes de noviembre hasta enero 31. En la actualidad, debido a la pandemia y por todos los problemas médicos que hemos estado pasando en el estado, el gobernador Murphy ahora mismo ha permitido que se siga registrando a todas las personas residentes del estado de New Jersey hasta el mes de diciembre de este año. Es decir, en cualquier momento pueden contactarse con nosotros para poder registrarse o para poder modificar su seguro si desea hacerlo de esa forma. Eso es, en este año está diciembre del 2021. Anteriormente se decía que uno podía registrarse en algún registro hasta un periodo de tiempo porque normalmente era de uno a dos meses de la apertura, ¿no? Entonces se podía crear algún tipo de penalidad, algún tipo de inconveniente, pero sí es entendible que si su caso, es decir, en su familia hubieron cambios, digamos que hubo un nuevo miembro de la familia o que tuvo que mudarse de un estado a otro estado, pues allí entraría a lo que vendría a ser el periodo de registro especial que vendría a ser justamente especial por el cambio que usted está teniendo en su familia. Si hay alguna persona más, si hay un bebé, si hay un embarazo, cambios importantes, si perdió el trabajo, estos cambios se modifican durante el periodo de registro especial. El periodo de registro especial generalmente se enfoca en ciertos eventos para no perder su cobertura. Es decir, como le explicaba anteriormente, si usted tiene un nuevo trabajo, es importante que dejemos saber el registro o al seguro médico que usted tiene un nuevo trabajo y que tiene un ingreso diferente. O de lo contrario, si usted perdió su trabajo, que fue el caso de la pandemia en el que muchos perdieron sus trabajos y que están, pues, colectando, ¿no? Su seguro de unemployment. Entonces, es importante también hacer estos ajustes dentro de su aplicación de seguro médico para que pueda obtener mejores beneficios, mejores opciones y bajo eso, mejores opciones de pago. Tanto así como puede aplicar para el seguro de Medicaid, que es el más completo, o para un seguro de pago mínimo, que estaríamos hablando de un costo de 5 dólares a 10 dólares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es Get Cover NJ? O sea, es decir, ¿qué cosa es la cobertura del estado de New Jersey? Esta página es una nueva plataforma que obtuvo el seguro de New Jersey para independizarse propiamente y de independizarse del mercado de seguros que se tenía a nivel de nación, ¿no? Es aquí donde Nueva Jersey, en Nueva Jersey, que usted puede aplicar directamente a este estado. Si usted vive aquí, claro, tiene que tener una dirección, tiene que tener, es decir, mostrar pruebas de que usted reside en este estado para poder encontrar un mejor seguro, para poder poner a su familia y obtener buenos precios accesibles. El estado de New Jersey está ofreciendo ayudas financieras ahora mismo para todas las personas que tuvieron cambios drásticos después de la pandemia. Existen los planes de salud como bronce y también se pueden revisar si usted califica para extra ayuda, ¿ok? Para que le ayuden a pagar el pago, digamos, de la atención médica primaria, el copago o tal vez alguna medicina que le pueda ayudar. Hay muchas opciones. Lo importante es que usted se comunique con nosotros para poder entrar a registrarlo y verificar con su seguro social qué opciones nos está dando el estado de New Jersey. Por ejemplo, este es un cuadro muy interesante en el que se muestra la cantidad de los delincón, es decir, del del grosso, la cantidad de dinero que usted recibe por persona, por familia, por pareja, ¿no? Entonces tenemos de un individuo, si usted gana cincuenta y un mil, por ejemplo, al año, estaríamos hablando que sí califica para ayuda financiera para el seguro médico. A pesar de que cincuenta y un mil para una sola persona sigue siendo alto, pues el estado entiende de los gastos que usted tiene como una persona sola y todo lo que de manutención, renta y demás, pues entonces el seguro le quiere ayudar y por eso pone que cincuenta y un mil para abajo estaríamos hablando de una ayuda financiera. De lo mismo en las parejas, de sesenta y ocho mil, en familia de tres individuos con un niño, ochenta mil, ochenta y seis mil, y bueno, dos niños y los papás, ciento cuatro mil. Vamos a decir que estos márgenes son supremamente grandes, amplios, y eso nos facilita a que las personas puedan calificar con mayor facilidad, ¿ok? Tenemos el crédito fiscal de prima. Básicamente es la ayuda que se le da a la persona, en este caso, a la persona que se registra en el seguro para bajar el pago de la prima mensual. La prima mensual es la cuota mensual que usted paga su seguro por tener el seguro activo, ¿ok? La elegibilidad está basada en la escala y esto es dependiendo de los impuestos y, claro, del tamaño del hogar. Digamos, como la tabla anterior decía, cincuenta y un mil por un individuo, sesenta y ocho mil por dos personas. Es importante siempre decir cuál es la escala y cuál es la cantidad de impuestos que usted se paga al año, basado en toda la familia, si son dos, tres, cuatro personas, para poder determinar si son elegibles y, sobre todo, para ver si pueden obtener este crédito, que es la ayuda que el Estado le puede dar a usted para pagar la cuota mensual de su seguro. Es importante siempre actualizar esta información en el sistema de GetCover and Chain si hubiera cambios en este año. Y sí, los cambios de pandemia son muy importantes dejarles saber a un representante o a su agente que lo está ayudando con el seguro médico para poder encontrar mejores opciones financieras y reducir los pagos mensuales si los está pagando altos. Tenemos reducción de costos compartidos. Todas las personas que califican para este crédito fiscal de prima, la que hablamos anteriormente, la ayuda para la cuota de cada mes, tendría que ser en el, digamos que es un margen bien alto, son doscientos cincuenta por ciento de impuestos que tendría que pagar la persona para que no se califique. Pero si es menos de doscientos cincuenta por ciento, estaríamos hablando de que sí calificaría. Es decir, es bien, bien, bien accesible. Tiene un margen de pobreza bien amplio, por lo que muchas de las personas que aplican pueden aplicar, pueden obtener este beneficio, ¿no? Este beneficio de obtener una ayuda extra. Este es el descuento que va prácticamente a bajar la cantidad que usted paga de su bolsillo como los deducibles, el copago o el coseguro. El deducible generalmente es la cantidad que varía de dos mil a seis mil dólares que tendría usted que gastar en el año usando su seguro para que después el seguro pueda cubrirle el noventa por ciento, ¿ok? Generalmente, en la mayoría de los casos esto no sucede. A veces pasa el año completo y las personas solamente van a hacerse chequeos preventivos y no necesariamente chequeos que tenga que gastar usted dinero de su bolsillo para pagar porque son muy caros. En ese caso, yo siempre recomiendo a mis consumidores evaluar cuántas veces al año van a su hospital o a su doctor primario si solamente es por chequeo preventivo. Ustedes saben que todo seguro cubre los chequeos preventivos. Entonces, si es bajo el costo, siempre les recomiendo pues que escojan un seguro deducible más bajo porque pues generalmente no atienden a los médicos tan rápido ni cada rato a menos que tuvieran una enfermedad sumamente grave en la que cada dos semanas tengan que visitar al médico. ¿Ok? Entonces, este descuento o esta ayuda es también parte de proveerles a ustedes cierta cantidad de dinero que ya se aplica directamente en la en el registro para que pueda ser cubierto ya sea el deducible, el copago que es básicamente el dinero que se paga cada visita que uno va a su médico. Normalmente tienes un copago de 10 dólares, 20 dólares o 45 dólares si son especialistas. Y así, de esa forma, el Estado les ayuda a que no tengan que gastar desde su bolsillo, pues, ¿no? Todo, todo este, toda esta cantidad de dinero. Todos estos eh eh ayudas financieras aplican a partir del plan de nivel plata o en el caso silver. ¿Ok? Tenemos el plan de ahorro de New Jersey. Vamos a decir que los new yersinos tienen acceso a subsidio del Estado. Básicamente es un ahorro de plan de New Jersey, ¿ok? Esto hace que le ayude también en el seguro de salud. Es decir, que baje los costos. Los individuos que tuvieron sus impuestos en el año por debajo del cuatrocientos por ciento de el el la pobreza federal o el nivel de pobreza eh federal van a poder calificar para obtener ayuda financiera adicional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si una familia está muy por debajo del cuatrocientos por ciento, que es un margen supremamente amplio, va a poder obtener otro tipo de ayuda. Este otro tipo de ayuda es dado como, por ejemplo, si usted se registra el seguro y tiene una tarjetita extra de débito que el seguro también le va a dar, ahí el Estado le va a agregar dinero y ese dinero va a ser para que pueda usted utilizar para su medicina, para su copago, para su deducible. ¿Ok? Se ha proyectado que un individuo que está arriba del cuatrocientos del nivel de pobreza podría recibir un poco, también podría recibir algún tipo de ayuda, porque se estaría extendiendo el margen hasta quinientos sesenta y cuatro por ciento en el año. Estamos hablando que una familia que tiene cuatro personas que gane solo ciento cuatro mil al año puede también recibir, digamos así, una ayuda de dos mil doscientos cincuenta y seis por año y sería un subsidio para bajar el costo de la prima o del seguro. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que New Jersey nos da unas buenas opciones porque los márgenes de pobreza a nivel federal son bien altos, es decir, cuatrocientos, quinientos, mil, es bastante, es bien amplio, entonces nos permite obtener ayuda a la gente, ¿no? Cuando se reduce ese nivel de pobreza a cien por ciento, es decir, nadie aplicaría, pero si es de quinientos, cuatrocientos, sí, hay muchas opciones. Herramientas de comparación que tiene en esta plataforma GetCover&J es básicamente que puede ser usada para comparar planes y estimados de cuánta ayuda financiera puede usted calificar antes de empezar su inscripción de mercado de seguros. Aquí les quiero dejar saber, cuando nosotros registramos a nuestros consumidores y piden que yo les ayude, básicamente lo que yo hago es entrar el código postal, como ustedes verán, colocar si es para una sola persona, para un dependiente o para el esposo, asegurarnos de saber si están embarazados o no, ok, y utilizar por lo menos un estimado de lo que es en el año, la cantidad de income, y simplemente verificamos si usted califica para Medicaid o para otro tipo de cobertura privada, en este caso, que ofrece el Seguro de Salud de New Jersey. A partir de allí, siempre explico que es solamente un estimado o un ejemplo a lo que usted pudiera aplicar. Preferentemente, es importante iniciar el registro y a medida que va uno contestando las preguntas de esta plataforma, muchas cosas pueden cambiar y pueden hacerlo mayormente elegible y mayormente, en todo caso, obtener mejores ayudas financieras, ok. Pero la primera página que mostramos es solamente para que tengan una idea de qué y cómo funciona. Los aplicantes existentes. Es decir, si usted ya se ha registrado o está registrado, por ejemplo, en esta página anterior a la que estábamos también unidos, healthcare.gov, es el Seguro de Mercado. Bueno, toda la persona que ha estado registrado y que están en el momento registrados en GetCover NJ, pueden ahora, en este año 2021, llamarnos, comunicarse con nosotros, ver de qué forma pueden ser elegibles si están pagando alto o si ustedes quieren que les bajen los pagos mensuales. Nos llaman, hacemos los pasos necesarios, contestamos las preguntas nuevas que se están apareciendo en esta, en este registro con respecto a la pandemia y a partir de ahí vemos de qué manera podemos bajar el costo de los pagos mensuales que usted tenga, ok. ¿Qué es el cuidado de la familia en New Jersey? El cuidado de la familia es, básicamente fue fundado públicamente, es la plataforma que cubre Medicare y Medicaid, ok, y son generalmente los seguros de muy, muy bajo costo. Muchos de ellos son gratuitos y usted no tiene que pagar nada y son usados y aceptados en muchos centros médicos. Esta es una tabla un poco general para que podamos entender cuál es el tamaño de la cantidad de personas. Tenemos una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Y pues claro, cada una nos dice más o menos de cuánto tendría que ser su ingreso, digámoslo así, mensual para poder determinar si califican o no califican. Como se dan cuenta aquí, para una sola persona tendría que ser de cero a 138%. Si se dan cuenta, este es mucho más bajito al que ofrece el seguro, el mercado seguro de New Jersey, ok, que va arriba de los, que de los 400, ¿no? Entonces aquí solamente 138, entonces es un poquito más complejo el querer obtener esta por lo mismo, porque eso seguro que cubre más. Y así sucesivamente la tabla va subiendo dependiendo de la cantidad de personas. Es bien importante y se recomienda mucho. Si usted va a aplicar para cuatro personas, que son una familia, es necesario poner todos sus gastos, todos sus ingresos. Si así tengamos a un dependiente y ese dependiente está trabajando y también tiene ingresos de income al año, es importante colocarlo. Nunca podemos poner nada que no sea verdadero, primero y principal, porque por el seguro de cada uno, el seguro social de cada uno, tiene que prácticamente hacer un, ser compatible con lo que usted está diciendo. Si no, hay incongruencia y básicamente le niegan el seguro completo. Entonces, por eso siempre es bueno colocar todos sus gastos, todos sus, si tiene dependientes y cuánto es que están en los ingresos y los dependientes también pagan algún tipo de impuesto y demás, ¿no? La buena noticia en los seguros de salud actualmente es que el gobernador Murphy, él extendió el periodo de registro especial de cobertura de salud, como lo dije anteriormente, y eso es muy bueno, porque ahora estamos hasta el mes de diciembre de este año para poder registrarse, debido a la pandemia y todos los retrasos que se ha tenido. Entonces, ahora todos pueden registrarse en cualquier momento. Siempre es importante no esperar hasta el último mes de diciembre porque a veces los sistemas colapsan, ¿ok? Luego, desde el mes de mayo, mayo 15, hasta diciembre 31 de este presente año, ¿ok? Empezamos ya prácticamente en dos, tres días. Estamos ya listos para poder registrarlos, para poder hacer las modificaciones necesarias, para que usted pueda obtener un seguro, sobre todo un pago mínimo, si es que se puede hacer. ¿Ok? Y ya hay una nueva ayuda financiera que está disponible y que debe ser actualizada en su registro de salud. Es a lo mismo que me refería. Bueno, la pregunta del millón, ¿a quién contacto para tener esta ayuda? Nosotros somos una compañía sin fines de lucro, Family Resource Network. Nosotros ayudamos, tenemos un programa de seguros, programa de promotores de salud o navegadores, que les va a ayudar a ustedes a poder registrarse. Esto es sin ningún fines de lucro. Somos una organización completamente sin fines de lucro que puede ayudarles a ustedes a resolver sus dudas. Puede escribirnos a nuestra página web, frnnnavigator.org, o mi número de teléfono que es el 1-800-355-5-0271, o también al correo que se muestra. El proceso es bien fácil. Lo primero es que contacte a un promotor de salud. Yo soy una promotora de salud o navegadora. Se contacta conmigo. Hacemos una cita. Esa cita puede, bueno, es el momento que usted decida querer hacer el proceso. Una vez que se contacte conmigo, con algún navegador, bien simple, va a tomar por lo menos unos 30-35 minutos hacer la aplicación como tal. Y bueno, en la primera cita básicamente vamos a explicarle qué es lo que necesitamos tener a la mano para poder hacer una buena aplicación y obtener el seguro al final del registro. ¿Ok? La segunda parte. Vamos a dejarles saber que junte documentos en las que, por ejemplo, seguro social, tarjeta de residencia, o tarjeta de autorización de empleo en el país, por ejemplo, o cositas como esas. Son muy importantes porque la aplicación lo va a pedir. Y luego de que se llene toda esta información, se obtiene la cobertura. Inmediatamente le van a mandar por e-mail una carta, que es la misma carta que vamos a poder ver en la misma aplicación de qué tipo de seguro usted califica. Y después de ese proceso, aparecen todas las opciones que el gobierno le puede dar y la ayuda financiera. Bueno, muchas gracias por atender a esta presentación. Como le decía anteriormente, si tiene alguna pregunta, se contacta con nosotros, nos manda un correo electrónico frnnnavigator.familyresourcenetwork.org o el número de teléfono 1-800-355-0271. Gracias.